Y donde están las palmas, vamos todos con las palmas, otra vez Y donde están las palmas, vamos, vamos, vamos A ver a la Sofía, el Nico, que le gusta esta canción A ver, arriba, 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 arriba La Plaga de Liceo, el Polo del Huelo La Posada, Chulimán, Freddy, Aplacenos, Broder No, 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 otra vez sufriendo, no Ya perdí la dignidad, he vuelto a caer en tu engaño Y donde están las palmas, no, no, no No te guardaré rencor, aunque siento un gran dolor Ya te vi con otra persona y mi amor te lo perdona Vente tranquila y seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera A ver, como dice Forca Otra vez me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si esto ya lo había vivido Será Que estaba escrito en mi destino el tenerte, tenerte después Otra vez Me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado Será Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves Te vuelvo a querer Otra vez Llevaré En la espalda una traición Y en mi pecho un gran dolor Después de lo que yo te he dado Vente tranquila y seguro Te voy a olvidar Y cuando el llanto A ver, como lo cantan ustedes con huevo y dicen Me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si esto ya lo había vivido ¿Por qué? Que estaba escrito en mi destino Si no me ayudan con palmas, nos vamos a la pausa Otra vez Me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado Será Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves Te vuelvo a querer Otra vez Me vuelvo a llorar Por ti Ya lo tengo que admitir Que aunque me has engañado ¡Vamos la barra! ¡Vamos! 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 Otra vez Me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado Será Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves Te vuelvo a querer Otra vez ¡No! ¡Vamos!